Mi vida, nadie se me está, nadie se me está Yo tengo la pauta, tengo el sonido Y si yo subo, también su cuerpo es mío Al amigo yo no le cuento lo mío Porque se le miro, ya ves un pito A de hoy, ya yo me le río Porque se nota que nace el río No son mi vida, no es mi domingo Yo soy griego, son los míos Y que es mi vida, no, no Y que es mi vida, yo creo ir Y que es mi vida, nada se me está Y que es mi vida, nada se me está No es mío, mi vida, no, no Y que es mi vida, nada se me está